En septiembre del 2021, el tema de la disparidad salarial dentro de la Liga MX dejó de ser un secreto a voces luego de que el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica sancionara a 17 clubes con multas de un total de 177.6 millones de pesos por imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras. De acuerdo con la comisión, desde la creación de la Liga MX Femenil en 2016, se estipuló que los salarios de las futbolistas mayores de 23 años serían de un máximo de 2.000 pesos, mientras que las menores de 23 percibirían 500 pesos más un curso para su formación personal. Y finalmente, las jugadoras de la sub-17 no tendrían un ingreso, pero se les apoyaría con transporte, estudios y alimentación. Pues creo que ayudó a ser oficial que estaban viviendo en esta situación tan precaria. Creo que era un secreto que muchas personas sabíamos, las mismas jugadoras un poquito de manera implícita lo habían expresado, pero ya el documento de la COFEC sirvió para ponerle precisamente un nombre oficial o generar algo oficial que demostrara que sí estaba pasando esta situación, ¿no? El primer acuerdo salarial fue sustituido en la temporada 2018-2019 por otro en donde se estableció que el tope máximo sería de 15.000 pesos, que solo cuatro jugadoras podrían ganar por arriba de ese monto y que los apoyos en especie no podrían superar los 50.000 pesos por torneo. El estudio Global Sports Salaries, publicado en 2017 por Sporting Intelligence, reveló que en México el salario más bajo dentro del fútbol varonil rondaba los 25.000 pesos al mes, y el sueldo de un jugador promedio oscilaba entre los 540.000 pesos. A pesar de que el salario logró triplicarse y mejorar en los cinco años de vida que tiene la competencia, Ana Paola López Yrigoyen, pionera del fútbol femenil en México y exfutbolista de la Liga MX, aseguró sin embargo que aún hay muchas jugadoras que siguen sufriendo recortes salariales. A lo largo de la existencia de la Liga MX femenil, varias jugadoras han alzado la voz en contra de los sueldos que se pagan a las mujeres dentro del fútbol en México. Para Andrea Martínez, exjugadora del Cruz Azul y ahora pateadora del equipo varonil de Puma-CU, cuando se planteó la creación de la Liga MX femenil en 2016, ningún equipo tenía bien estructurado un programa de fútbol femenino. Yo creo que al inicio de la Liga, ningún equipo tenía bien estructurado todo este programa de fútbol femenil. Yo creo que no le invirtieron ni el tiempo, ni las cualidades necesarias que le invierten a un equipo varonil desde el inicio. Yo creo que si todos los clubes se hubieran tomado tan en serio desde el principio de la Liga femenil, hubiera sido otra cosa totalmente distinta. Pese a que han pasado cinco años desde que se disputó el primer partido de la Liga MX femenil y aún no existe una equidad total entre equipos femeninos y masculinos, la competencia, el reconocimiento y algunas condiciones se han mejorado durante ese tiempo. Entonces, ¿qué debe mejorar? En este sentido, Martínez compartió a este medio que, en efecto, tendría que existir una igualdad dentro del fútbol porque la disciplina y la responsabilidad es exactamente igual para los equipos varoniles y femeninos. Todo esto debe de empezar desde la preparación del cuerpo directivo, atraer a lo mejor un buen director técnico, un buen preparador o preparadora física, también en brindarles apoyo de acuerdo a las instalaciones que tengan los clubes. Obviamente ya del sueldo, pues, obviamente ese ya es un tema un poco más complicado, pero yo creo que sí se debería de tener ahí una igualdad porque las mujeres hacen exactamente lo mismo que el equipo varonil. Gracias. 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 Gracias.